Nos encontramos con Leandra para celebrar el primer aniversario de Santo Remedio. El primer aniversario por suerte, contentos, gracias a todos por compartir este momento y aparte por apoyarnos durante todo el año para que este primer año sea posible hoy en día. Están invitados a partir de las 18.30 a degustar algunas cosas caseritas que hicimos y torta y pasar a ver la nueva colección de invierno y algunas cosas que estuve tejiendo y estuve pintando. Te preguntamos lo siguiente, ¿cómo es el balance de este año en cuanto a lo comercial en nuestra ciudad? Sabemos que es un año muy delicado, la gente lo siente en su bolsillo como así también lo deben sentir los comerciantes. Y si bien fue un año bastante complicado, la gente me ha apoyado bastante y aparte ya tengo los clientes bastante fijos así que ya saben que mesa a mesa hay cositas nuevas y vienen a buscar y ver, a ver qué hay siempre para regalar, para ponerse los fines de semana. Y bueno, por sobre todo las cosas artesanales salen bastante bien. Antes de comernos otro de los chips que tenés para celebrar este aniversario, contanos cuáles son los horarios en los cuales pueden encontrarte y los días, por favor. De lunes a sábados, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Bueno, te agradecemos muchísimo y esperemos que vengamos el año que viene para festejar tu segundo aniversario. Ojalá, muchas gracias por haber venido y por compartir este momento. Gracias a vos por la comida. No, por favor, todo casero, ahora faltan los bombones y la torta. Vamos a ver qué hay. Bueno, así que están invitados a venir, pasar, ver qué hay y si quieren encargar cosas tejidas o demás, bueno, sin ningún problema. Todos los talles, desde el talle 1 hasta el talle 10, así que no va a haber problema en encontrar absolutamente nada. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.